¿Qué tal compañeros? Iniciamos nuestro videoboletín, informándoles que el personal de la Estación de Bomberos del Aeropuerto Internacional Juan Santa María participó en una serie de prácticas que buscan fortalecer las habilidades y destrezas de los bomberos en materia de control de incendios en aeronaves, entradas forzadas, rescate de personas, aproximación y emplazamiento de las unidades, entre otros temas. Anualmente, el personal de los aeropuertos actualiza su conocimiento en materia de aeronaves, cargas peligrosas, comunicaciones, control y extinción de incendios, operaciones dentro de los aeropuertos, normativas NFPA, entre otros. Les informamos que los compañeros de ingeniería de bomberos se reunieron con el personal que se encuentra en el proceso de inducción. Esto con la intención de brindar una charla acerca de la importancia de la prevención de las emergencias y dar a conocer los esfuerzos que realiza el Cuerpo de Bomberos por fortalecer la prevención en nuestro país. El pasado lunes 17 de mayo tuvimos la oportunidad de compartir con nuestros compañeros de inducción y de llevarles el mensaje de la prevención. Iniciamos con una exposición sobre el marco estratégico de la institución, hablándoles sobre nuestra misión, sobre los servicios de prevención y luego abordamos el marco legal que dice nuestra ley, que dice el reglamento de la ley de bomberos y posteriormente hablamos sobre los servicios técnicos profesionales que brindan la unidad de ingeniería para que tuvieran un conocimiento general de las labores de la unidad. Lo más importante al final del día fue que les llevamos el mensaje de que la prevención es de todos. Agradecerle a don Norma por la oportunidad de participar de este proceso de inducción. Les recordamos que ya inició la campaña de vacunación contra la influenza. A la fecha ya se han vacunado 74 compañeros. La influenza es una enfermedad que afecta principalmente la nariz, la garganta y en algunos casos los pulmones. Los síntomas son variados e incluso podría provocar la muerte. Recordá que las giras de vacunación las estamos dando a conocer cada semana. Los invitamos a compartir la información que se encuentra en nuestras redes acerca de los cursos externos que estará impartiendo la Academia Nacional de Bomberos en el mes de junio. Los temas son sistema de comando de incidentes, organización de brigadas, soporte cardíaco básico, primeros auxilios, primera respuesta a incidentes con materiales peligrosos y control de principios de incendios. Para conocer los costos, lo que incluyen o aclarar alguna duda, pueden llamar a nuestros compañeros de la Academia al teléfono 2217-7905 o enviar un correo a servicios.capacitacion.com.cr. Y cerramos este videoboletín felicitando a los compañeros de la estación de Sarchí, quienes celebraron su 50 aniversario.